Les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones queremos presentarles un radar técnico elaborado en el petróleo referencia WTI para el día 22 de junio del año 2020. Nuevamente les damos la bienvenida a este radar técnico en el petróleo referencia WTI y lo iniciamos en su marco de tiempo mensual donde su primer nivel de soporte técnico estaría ubicado en 20 dólares, este nivel que vemos en esta zona y su resistencia técnica más cercana estaría ubicada en los 45 dólares. Lo que antes fue esta zona de soporte se convertiría en su primer nivel de resistencia en este marco de tiempo. En este periodo mensual su tendencia permanece bajista. Continuamos nuestro recorrido técnico en el petróleo referencia WTI en su periodo semanal donde se elabora una vela envolvente de la semana inmediatamente anterior, se establece un soporte técnico semanal ubicado en 34 dólares, este nivel que vemos en esta zona y su resistencia técnica más cercana estaría ubicada en los 45 dólares. En este marco de tiempo su tendencia continúa alcista. Importante que logre ubicarse en niveles superiores a los 45 dólares. Finalizamos este radar técnico en el petróleo referencia WTI en su marco de tiempo diario y vamos a identificar la línea de tendencia bajista que estaban estructurando los precios desde el mes de marzo. El coronavirus generó una disminución en la demanda llevando a los precios a niveles negativos, niveles que jamás se habían visto en el mercado del petróleo. Todo lo anterior se suma a una falta de acuerdos entre algunos de los países con mayor producción de crudo. Desde el punto de vista técnico la ruptura de esta tendencia bajista se genera con una formación hombro-cabeza-hombro invertido y se produce con la ruptura técnica de niveles cercanos a los 28 dólares, esta congestión que vemos en esta zona y a partir de allí se genera un cambio de tendencia en los precios y el canal ascendente que estamos verificando actualmente. Su resistencia más cercana estaría ubicada por su EMA de 200 días, este importante nivel técnico que vemos en esta zona. La recuperación en los precios después de la ruptura técnica mencionada anteriormente ha sido aproximadamente de un 40%. En la actualidad su EMA de 200 días está ubicada en niveles de 41 dólares y su soporte técnico más cercano estaría ubicado en niveles de 35 dólares. Este nivel que vemos en esta zona, incluso ajustado a su línea de tendencia en este marco de tiempo y a su EMA de 20 días, que es la de color azul. En caso de ruptura de su EMA de 200 días, la siguiente resistencia técnica estaría ubicada en los 45 dólares. No olviden que este nivel técnico está correlacionado al mismo tiempo con su periodo semanal y mensual. Reiteramos la importancia de que el petróleo desde el punto de vista técnico vuelva a ubicarse en niveles superiores a su EMA de 200 días.